Está siendo una de las revelaciones del Super Girona en esta temporada, demostrando el tener un gran potencial goleador y destacando por sus cualidades físicas que lo posicionan como uno de los máximos artilleros de la presente Liga de España. Pero de dónde salió este atacante ucraniano y por qué los grandes se lo pelean desde ya, considerando que costó alrededor de 8 millones y tiene los mismos números que Jude Bellingham. Y te presento, ¿Quién rayos es Artem Dovich? Solo costó 8 millones y tiene los números de Jude Bellingham. Estamos más que claros que Girona es el equipo revelación de la presente campaña 23-24, donde están muy cerca de conseguir un histórico título de la mano de jugadores como Artem Dovich, quien es una de las máximas figuras del club en lo que va de la presente temporada. Este atacante nació un 21 de junio de 1997 en Cherskaz, Ucrania, iniciando su carrera como profesional en la tercera categoría del fútbol ucraniano en 2014, para ir dando sus pasos un año más tarde como jugador del Dini Pro Dino Testrov. Tuvo un breve paso por el fútbol de Moldavia volviendo a su anterior conjunto hasta el 2017, cuando el Midland de Dinamarca se hizo de su traspaso tras conseguir su fichaje a coste cero. En dicho club permaneció tres temporadas, siendo cedido a otro equipo danés, pero para su desgracia no respondió en ningún lado al que defendió por tierras danesas. En 2020 retornó a Ucrania, donde el Dnipro lo fichó por casi 3 millones de euros, logrando explotar sus números goleadores al anotar la cifra de 10 goles en 27 partidos en la 20-21. En la 21-22 registró 14 goles en 18 cotejos y en su última temporada, la 22-23, elevó considerablemente sus números con un total de 29 goles en 39 partidos. Artem Dovich se encontraba en un buen estado de forma y lleno de confianza para ir destacando en sus próximos desafíos. Es ahí cuando fue fichado por Girona por la cantidad de 7,75 millones de euros. Teniendo una nueva oportunidad fuera de su país, en una liga mucho más competitiva y siendo un completo desconocido. No se sabía con exactitud lo que podía otorgar como delantero del Girona. Artem Dovich se caracteriza por ser un ariete de sumo olfato goleador. Tiene un físico que impone, tiene fuerza, aprovecha cada chance de cara al arco rival. Y eso ha sido de gran ayuda para el equipo español, quienes están haciendo una temporada más que histórica y termine como termina el resultado final de la liga. Ya han logrado demasiado, jugando un fútbol más que vistoso y siendo uno de los goleadores en el fútbol de Europa. A sus 26 años de edad, está rompiendo redes en España. Se está posicionando como un futuro delantero de equipo grande. Y es que con su personalidad y su fútbol, perfectamente podría ser titular en algún grande del viejo continente. No le pesa la camiseta, mientras que partido a partido va superando sus propias marcas. Ya en la presente campaña 23-24, registró un total de 14 goles y 6 asistencias en 22 partidos. Es el actual máximo goleador de la liga junto a Jude Bellingham. Y desea quedar como el único goleador de la actual temporada en España. Se nota que tiene hambre de triunfo. Sabemos que su país no pasa muy buenos días de hace bastante tiempo. Pero esto no quita que Dovich esté llegando a un nivel más que sólido con tal de consagrar todos estos años de trabajo. El ucraniano ha tenido un largo camino. Tuvo que ir progresivamente para convertirse en la bestia goleadora que es en la actualidad. Sin embargo, mucho tiene que ver Girona en su desempeño. Quienes se adaptan muy bien a lo que hace el ariete en la delantera. Esperando consolidarse del todo en las próximas temporadas que le toque jugar. Ya sea permaneciendo junto a Girona por algunos años más. O si finalmente su actual nivel lo termina llevando a los planos estelares del viejo continente. Por su gran estado de forma y su olfato goleador. Ya se habla que diversos equipos europeos se preparan para ir en búsqueda de su traspaso. Rumoreándose que Chelsea y Real Madrid están atentos a su momento. Para que cualquier club se quede con sus servicios goleadores. Deberán desembolsar a lo menos 28 millones que cuesta su valor de mercado. La verdad dudo que parta por tan bajo monto. Por lo que me atrevo a decir que su cotización ascenderá mínimo a 50 millones de acá al término de la temporada. Con 26 años se encuentra en el mejor momento de su carrera. Fue elegido como el mejor futbolista de la liga en el mes de enero. Y sus números goleadores suben en cada jornada. Cabe destacar que su pase pertenece al City Groups. Sociedad que estueña de Girona, Manchester City y varios conjuntos en el mundo. Por lo que no van a dejar ir tan fácilmente al futbolista ucraniano. Y que deberán pagar bastante para que finalice su vínculo antes de lo previsto. Su contrato con Girona es hasta junio de 2028. Quede hacer historia y si todo va bien para su club. Quién sabe si termina levantando su primera liga en España. Con un Artem Dovich como una de sus máximas estrellas. Además de ser una de las máximas figuras de su país. Que buscan clasificar a la próxima Eurocopa de mitad de año. Mencionando que ya jugó una Euro en el 2021 defendiendo a Ucrania. Por el momento lleva 27 partidos como internacional. Habiendo aportado con 7 tantos. Y junto a Mudrik es uno de sus máximos grandes referentes en la actualidad. Esperando estar a la altura más adelante. Y seguir replicando lo de la presente temporada. Sea donde sea que esté en los próximos años. De paso buscando el convertirse en uno de los mejores centros delanteros del planeta. En base de su olfato goleador. Lo increíble de todo esto es que su gran nivel. Es en base de un buen scouting realizado por Girona. Quienes lo obtuvieron por casi 8 millones. Y que paralelamente compite con un Jude Bellingham. De 100 millones de euros por ganar el pichichi de la liga. Su fútbol sigue enamorando a su ofición. Sigue marcando amplias diferencias con su portento físico. Y toda su capacidad dentro del área contraria. Hacen que sea un distinto. Artem Dovich tiene mucho que entregar aún. No es un joven de 20 años. Pero aún está en una edad ideal para jugar al fútbol. Con mucho recorrido. Entrando en la madurez. Jugando como un experimentado. Y con la energía de un joven atleta. Es el goleador del equipo más goleador de la presente liga. Es muy efectivo. Y no solo pateando o buscando el área rival. Ya que ayuda con el arrastre de marcas. Tiene visión de juego. Y cuando se requiere aporte aguantando balones. Sin hacer ruido. Con mucha cautela ha sido fundamental. Llegó sin muchos reflectores a España. Pero se ha convertido en el mejor de su equipo. Y en una de las revelaciones a nivel europeo. Con diferentes clubes atentos a su progreso. Siendo nada de raro. Que durante la próxima campaña. Lo estemos viendo en algún grande de la Premier League. O jugando en cualquier grande del fútbol de Europa. Pero tú cuéntame. ¿De quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal. Apóyame con tu like. Suscríbete. Acá te mando un saludo. Un abrazo de gol. Y hasta pronto. Futbolero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!